Estamos de regreso. El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías reapareció el día de hoy físicamente, ya lo había hecho antes a través de su abogado, y fue para recibir el inmueble de Ciudad de los Niños que el Gobierno del Estado tenía ocupado desde hace prácticamente un año. Ya no hay niños en ese albergue, en la comunidad de Mancera. Un grupo de mujeres y jóvenes lo reciben con pancartas, todas ellas respaldando al padre, algunas para reclamar la rehabilitación del espacio, otras para pedir incluso que les regresen a los niños, niños que ya están o en otras instituciones o que han sido devueltos a sus padres. Edith Domínguez estuvo ahí esta mañana. ¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues como usted lo acaba de comentar, ya le regresan el inmueble de la Ciudad de los Niños al padre Pedro Gutiérrez Farías como propietario del inmueble, y después de que ya no hay ningún menor, y estos eran unos de los acuerdos en los que firmaron tanto la autoridad estatal como el padre Pedro. Hoy por la mañana, alrededor de las nueve de la mañana, un poquito antes, llegó al lugar con su abogado y llegó también el personal del DIF estatal, quien realizó la entrega. Sin embargo, alrededor de las once de la mañana, que es cuando ya había terminado la entrega, el padre Pedro sale a bordo de un automóvil de color negro. ¿Quién se lo entregó, Edith? ¿Funcionarios de qué área son quienes acudieron a restituir? ¿Fueron los del DIF? Sí, sí son del DIF estatal. Ahorita no tengo aquí a la mano el área, pero es parte del DIF estatal. Lo tenía en custodia del DIF, ¿verdad? Así es. ¿La Procuraduría de Justicia no aparece por ahí? No, la Procuraduría de Justicia no aparece el día de hoy, solamente en la parte del personal del DIF estatal, quien les entrega el inmueble. Y bueno, recibe, inclusive el padre Pedro y su abogado, pues lo reciben de conformidad de estar de acuerdo en las condiciones en las que se les entrega. De acuerdo a lo que dice el personal del DIF, pues es que se les entrega bien ya con la rehabilitación que se le dio a algún inicio. ¿Por qué la gente reclama que rehabiliten a estas personas? ¿Quiénes son, Edith? ¿Logramos identificar quiénes son las personas que se manifiestan? Bueno, alrededor, cuando sale el padre Pedro, alrededor de las 11 de la mañana, nosotros intentamos acercarnos al padre Pedro, pero el padre solamente pasa del arco a bordo del automóvil y saluda con la mano. Sin embargo, metros adelante, donde había tres mujeres solamente, se detiene el padre Pedro, dialoga con ella. Nosotros intentamos en ese momento correr para agarrarlo en entrevista. Sin embargo, cuando nos vamos acercando, pues es que se retira el padre Pedro. Sin embargo, estas mismas mujeres que son habitantes de la comunidad de Mancera, después llegan con unas cartulinas, empiezan a hacer ahí algunas, a las pancartas donde exigen pues al gobierno del estado, a Miguel Márquez Márquez, el gobernador, exclusivamente, pues que le cuestionan cuál es la rehabilitación y pues que se le dé una mejora, una rehabilitación de realmente al inmueble y que se regresen los menores y la familia y dan la bienvenida pues al padre Pedro. Después se generan ahí alrededor de unas 30 mujeres y un hombre que la verdad no alcanzamos a distinguir. Él traía una gorra, unos vientos oscuros. ¿Tampoco habló él con las personas que estaban dándole su respaldo? No, solamente con esas tres personas es con las que habló y ya después cuando intentamos acercarnos a los medios de comunicación, pues ya arranca la unidad y se retira del lugar el padre Pedro. No quería hablar con los medios, sin embargo... ¿Habló el abogado? Sí, habló el abogado Cerrillo, quien ya nos informa después de que le dan la posesión, nos dejan entrar y nos enseñan el área donde está la capilla de la ciudad de los niños, donde pues con todo este, a lo largo de este año y un mes que han pasado, pues hay suciedad de animal, era lo que nosotros prácticamente vimos, algunos vidrios rotos por... parece ser que ya tienen tiempo esos vidrios rotos. Eso es lo que nosotros pudimos saber hasta ese momento. ¿Dijo algo relevante el sacerdote Edith? ¿Qué amarita que escuchemos? El abogado... Perdón, el abogado. El abogado lo único relevante que dice es que el padre Pedro está... ¿Pensaría regresar a vivir al inmueble? Sí, es que son tres menores los que presentaron un amparo, porque estos tres menores pretenden regresar como albergue y pues que estaría cumpliendo con todos los requisitos para abrir como albergue, que él espera que alrededor de unos dos, tres meses que terminen los ocho procesos que están, que no quiso especificar por qué y por qué, si nos comenta que después de eso, pues ellos ya estarían poniéndose en regla para abrirlo como albergue. Correcto. Entonces, lo que nos decía la directora del DIF cuando platicamos con ella la semana pasada, ¿tendría que cumplir una larga lista de requisitos? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Ellos quieren reabrir? Así es. Muy bien. Edith, ¿algo más? Eso es lo más relevante. Hoy quedó cerrado. Se retiró el padre y quedó cerrado. ¿O hay personal? Hay personal. Ya ingresaron inclusive las propias mujeres que se habían manifestado, las invitaron a que se acapasaran al lugar. Correcto. Y vimos ahí algunos menores, tres menores, que ingresaron por la puerta trasera y eso lo cuestionábamos al abogado y se comentaba que eran de la ciudad juvenil. Vamos a escuchar, de todas formas, un inserto que ya nos prepararon aquí en producción. Edith, de los hechos. El inmueble efectivamente tiene ciertos detalles, pero más que nada nos interesa que generalmente haya un estado bueno. Generalmente tiene ese estado, tiene un estado bueno. Hay algunos detalles que los vamos a revisar con el paso de los días y esperar que se restablezca el funcionamiento. ¿Pero ya recibieron de conformidad? Completamente libre y llanamente está recibido el inmueble. Tenemos ya la posesión nuevamente. Nos fue entregada la llave. ¿El padre fue que lo recibió? Él lo recibió y su servidor como apoderado legal está prácticamente revisando, revisé todas las condiciones en las que se entregaba el inmueble y sobre todo la entrega-recepción. ¿Y están conformes entonces? ¿Están conformes con él? Hasta cierto punto sí, porque estamos juzgando, porque el inmueble, lejos de que sufra más afectaciones y que se siga deteriorando, estamos buscando que se obtenga lo más por lo menos. Oiga, licenciado, hace unos momentos comentaba el procurador que hay ocho investigaciones todavía. Bueno, el gobernador Márquez ayer habló del tema, Edith, y en ese momento todavía no definía si se iba o no a regresar del albergue. Llama la atención que se rehabilita, el gobernador habla de rehabilitación con dinero del erario y hoy acá dicen que no, que hay vidrios rotos, etcétera. Bueno, Miguel Márquez dice que al padre Pedro Gutiérrez Varías no se le fincaron responsabilidades porque nunca se acreditaron delitos como tal. La verdad es que queda clarísimo que la Procuraduría ni siquiera lo investigó, ni siquiera lo colocó en una carpeta. Y todavía hay esos ocho procesos que todavía no estamos muy bien enterados sobre de qué. Sin embargo, inclusive el propio abogado había asegurado que sí había una investigación en contra del padre Pedro. Sin embargo, pues, esta todavía no concluye. Todavía no podemos decir que está libre de toda culpa. Cinco son las que se judicializaron, están ya en manos de jueces y en ninguna de ellas va el padre como imputado. Hoy se habla de tres amparos, quizás esto será... Se habla de tres amparos y de ocho procesos todavía. Todavía. Bueno, vamos a estar pendientes. Pero escuchemos lo que Miguel Márquez dijo el día de ayer. Claro que sí. Nosotros, los niños, que es la principal salvaguarda que tenemos que llevar a cabo y así lo establece la ley, lo hemos cumplido. Están en un albergue totalmente nuevo. Algunos ya se han regresado a sus familias. Sí, sí he estado trabajando en ello. Ya se concluyó el albergue que estaba en la ciudad de los niños en Salamanca. Incluso está viendo ya ese predio, pues literalmente ya dejarlo y que no esté bajo nuestro cuidado o custodia. Y bueno, está el que ha llevado a cabo ahora sí todo lo que se ha establecido. Pero en cuanto a las acciones legales, por la sentencia de la jueza federal... Por eso, igual, igual se ha atendido. ¿Y por qué no se pinta responsabilidades al padre? Porque al final del día, si no las tiene como tal, o si no han concluido las averiguaciones, bueno, ya le dará mucho... ¿No hay un encubrimiento por parte de usted? No, para nada, para nada. ¿Se ha reunido usted con él o lo ha buscado el padre? No, ni me ha reunido, ni me ha buscado. Es un asunto de naturaleza jurídica. Bueno, ahí está, ante las acuciosas preguntas. Sin embargo, ya llama la atención, pues, que la semana pasada, apenas cuando se pretendía que ya se les iban a dar el regresar el inmueble, la misma directora de DIF estatal comentara que todavía apenas estaban pensando si les regresarían o no y tendrían que cubrir una serie de requisitos para hacer la entrega y que no había fecha, sin embargo, pues, parece ser que de la noche a la mañana de ayer la entrevista con el gobernador, pues, se resume y sí, ya se lo entrega. Correcto. Edith, seguimos pendientes del tema. Vamos a ver si el padre cumple los requisitos para abrir como albergue. Vamos a ver qué pasa ahí, qué decide el próximo gobierno, porque esto ya le va a tocar al DIF bajo la administración de Diego Sino de Rodrigo Vallejo. Solamente señalar que en esta entrega que se hace al padre es que el DIF pone la condición de que no se puede abrir en este momento como albergue hasta que no cumpla con todos los requisitos. Sí, que es una lista larga de cosas, estaremos pendientes. Así es. Y esperemos que sea transparente. Edith, muchas gracias. Yo nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.